El Palacio de los Empaques, donde el rey es su motor. Distribuidora J. Martínez, venta e instalación y servicios técnicos de plantas eléctricas. El mejor perro caliente de la ciudad, el Catire Hot Dog. Encuentro Empresarial agradece a su familia haber hecho suyo este programa. Y este y programas anteriores lo pueden ver en las redes sociales que aparecen en pantalla. Señora Noraima, técnico en mecanizado industrial. Sí, tan bienvenido. Muy amable, muchas gracias. Ver una mujer en estos avatares, en un taller acompañando a un emprendedor como el señor Cristian, pues es bastante agradable, bastante interesante y resaltamos que las mujeres están allí siempre al frente de todo. Para una dama, madre, esposa, al frente también del taller, ¿hace todas las funciones del amigo Cristian aquí? Tengo la capacidad de desarrollar cualquier área del taller. ¿En qué áreas específicamente se desenvuelve? Cuando se traen los vehículos, puedo ayudar a desarmar los vehículos. Si es de trabajar en la máquina, también tengo la capacidad de desarrollar el área en cuanto a soldadura, piezas a lima. Este trabajo es multifacético. Hay muchas cosas que desarrollar. ¿Y dónde se forma para asumir esta importante función? Porque llega un cliente y no le importa quién lo hizo, sino que el producto y el trabajo quede bien hecho. ¿Dónde se forma Noraima? Precisamente. Mis inicios empezaron con mi padre, la parte de la mecánica, y luego cuando arrancamos con el taller, propiamente dicho, fue parte del aprendizaje que desarrollamos porque todo a veces es... El día a día. El día a día. O sea que esto se convirtió en una escuela de parte de Cristian para la familia, para que todos se fueran puliendo. Fuimos desarrollando el área porque nosotros no tenemos empleados. De hecho, la familia es la que trabaja aquí. Somos nosotros quienes le damos la cara a nuestros clientes. En detalle, ¿qué herramientas trabaja Noraima? Noraima trabaja lo que es el torno, con lo que es las cuchillas, el centrado de piezas, la soldadura. ¿Y el tema de la lima, cuál es? Lo que pasa es que el tema de la lima, eso es un arte en realidad, porque nosotros podemos tener el desarrollo de las limas que empiezan desde las limas de relojero, que son para piezas muy pequeñas, hasta las limas grandes que ayudan a pulir y a cubrir todo lo que es el acabado de algunas de las piezas. Eso ya es más manual, ¿no? Es. La lima es mucho más manual y generalmente se hace para piezas pequeñas, que es algo complejo. Se toma mucho más tiempo porque es mayor el detalle y aparte de eso hay que emplear bastante fuerza y dedicación. ¿Y la soldadura también vemos que lo trabaja también? Sí. Para entender lo de la soldadura, nosotros tenemos tanto el autógeno como tenemos la eléctrica. En la eléctrica, pues manejamos diferentes tipos de soldadura, como es el B10, el gridul, la soldadura dulce. Entonces hay que ir conociendo para poder hacer el aplicado a las piezas, porque todo tipo de soldadura no se le aplican a todos los hierros. Entonces hay que tener un poquito de conocimiento, tanto en la dureza del hierro como en lo que se va a aplicar. Ahora, cuando llega un cliente aquí a la empresa que está en el sector del centro, a una cuadra del Parque Sucre, ¿qué prefieren? ¿Y ven que una mujer va a reparar y va a reconstruir lo que dice el cliente? No, no, yo prefiero que sea el señor o la gente ya sabe que usted va a quedar... No, nosotros no tenemos distinción. De hecho, cuando se les demuestra a ellos el conocimiento y se les explica cómo es el trabajo, entienden de que sé de qué estamos hablando. De que sé de qué estamos hablando. ¿Se siente satisfecha como dama, como una mujer de sorca de aquí del Estado de Táchira, que esta era su función al frente de máquinas y herramientas? Orgullosa. Primero, porque en el campo todos no están desarrollando el área. Segundo, porque tenemos un país extremadamente machista donde no se le da el lugar que nos corresponde a nosotros como mujeres y como damas que tenemos la capacidad de desarrollar cualquier área que nos implementemos. La mujer debería de involucrarse, porque vemos muchas mujeres que son ingenieros mecánicas, vemos ingenieros petroleros, militares, choferes, etcétera, etcétera. O sea que no hay un imposible para las damas. No, no lo hay. Y mero para las táchires. No, no lo hay. No lo hay. Creo que por eso nos hemos limitado. Porque traíamos una cultura ancestral como la de nuestros padres que eran machistas y eso fue lo que nos... Paternal. Exacto. Ahora no. Tenemos que vivir el día a día y ver cuál es la realidad. Y el desarrollo del país empieza con la mano de todos. Bueno, señora Noraima, en nombre de todos los emprendedores del Táchira, gracias por ese mensaje de seguridad, de compromiso para poder sacar este Estado y este país adelante en manos de todos, principalmente de las mujeres. En el próximo segmento ya entraremos en conversación con las dos hijas que están también al frente de los tornos, del equipo de soldar, del yunque que vemos en imagen y de todas las herramientas de esta empresa, Torno Mecánico Don Juan, aquí en el centro de San Cristóbal, Estado de Táchira. ¡Gracias!